bienvenidos estamos de vuelta en esto que es bless radio gracias por sintonizarnos gracias por estar ahí en vivo a través de nuestra página web www.blessradio.com la gente que nos escucha y la gente que está ahí con nosotros gracias a la gente de como que se llama el grupo la chelcha de la noche como la chelcha de la noche esa gente que están ahí escuchando algunos de ellos que están ahí la gente de la plaza urbana también que están escuchando lo que es este programa que lo que en ti 21 dame mi lupa tranquilo gracias a dios viendo que me grabé si esto está motivado y tú está bien no voy no me escucho en los auriculares bien y ahora sí tranquilo dándole gracias a dios por todo y que ya creo que pasó ya la tormenta bueno yo estaba viendo ahorita en el grupo de la plaza urbana los muchachos mandaron un un link para tú ver el proceso de en vivo de cómo iba la tormenta y se ve que ya va un poquito retirado pero aún no se sabe bien porque puede quedar ráfagas de todavía de viento y agua y todo eso bueno si no dios tiene el control de todo aquí en el carrizo gracias a dios no ha llovió tanto y esperemos que sea así bueno allá vi par de noticias desde par de cosas que se cayeron pero imagínate tú bueno en mi comunidad si en jaina hubo fuerte lluvia en el barrio donde vive mi familia hubo mucha agua el agua casi se mete a la casa ya tú sabes hubo muchísima gente que perdieron su pertenencia y esas cosas sino mayormente la gente que vive en zona vulnerable cuando hay temporada ciclónica es un lío en verdad usted que vive en lugares vulnerables por favor cuando hayan este tipo este tipo de acontecimientos busque refugio busque para donde hice no se quede ahí vi mucho vídeo de gente utilizando eso como un balneario se tiraban de una segunda para para el agua regozo a encontrarse con un pilotillo ahí mal puesto de knockout y más entiende entonces mucha gente en tete o también en la calle la policía tuvo que intervenir mucho lugar eso no se va a acabar en verdad el dominicano una raza que nadie lo puede domesticar que lo que tiene para hoy tenemos por el de temas gracias a dios esperate antes de díganme los comentarios que ustedes creen de este nuevo look que tiene que tiene en ti y en ti tiene una fanática grande loco lo renegado sino una fanaticada saludo a toda la gente que me apoya me vi con pala ya en el concierto unidos en unidos tengo tengo para tirarles flores pero tengo también para arrancar las flores claro tengo como a quien te le tiraría flores tengo sus luces y sus sombras al concierto de suicia aunque el concierto tuvo tuvo bien me gustó todo el tonito tenía mucho que no iba un concierto en verdad me gustó realmente no sabe que no me gustó en algunas ocasiones yo como andaba grabando en algunas ocasiones yo entré a no que entre si no subí a la tarima y los monitores de la tarima estaban totalmente mutiado no se escuchaban nada para mí que lo altita daban escuchando por los niños que tenían puestos pero no se escuchaba absolutamente nada al menos en el momento que llegaba que yo subí que fue cuando cantó like jayron hay natan el profeta y ese grupo que felicidades a jayron hay que de la de esas participaciones fue una de la mejor la que puso el público allá arriba sin sin ánimos de ofender a ninguno de los otros que participaron en el concierto muy dura en verdad no no si no ellos lo hicieron excelente la mayoría tú me entiendes claro pero me quille ahí al principio dure como una hora y media parado esperando yo llegué temprano con entrada con mi taquilla y entonces a lo último ya estaban entrando era como de a puñito de 10 en 10 de 5 en 5 sí y después dicen entre en todo y entonces cuando estamos ayer la puerta hay un tumulto mi hermano hubieron muchas personas que pagaron su boleta vip y estaban en caramado arriba en la grada sí porque lo que estaban lo que pagaron grada se colar se colaron para bien y para general para todos los lados emigraron yo creo que en esta producción debería tener muchísimo más cuidado para el momento de cuando algo realmente de que se no se le escape eso ya sea con él y mucha gente sin el cintillo yo soy un desorden después de mi hermano oye y en el área de especial que es hoy el pasillo por donde se podía caminar no se podía caminar de tanta gente que había con sillas puestas ahí si yo tuve que agarramos una el celular de la cartera porque iba para adentro y yo contamos segundo mira no me deseo no usted me ponga apretar la atención otra cosa no lo de una patada cámara y que te veo un pc que me dijeron la gente en youtube que el vídeo en par de ocasiones se ponía negro sino que no estáte ella para chateando de imaginar nada pero tuvo bien pero también tengo una una denuncia contra esta gente abacafé ellos yo creo que son los dueños son cristianos verdad si es una un lugar es una librería si tú puedes ir a almorzar a leerte un librito y pasa un buen rato ahí en abacafé está bueno de darle con el libro porque un hot dog mi hermano sin servilleta te vendieron si di que doscientos cincuenta pesos sin servilleta yo daba mirar el cielo y dije gracias mi padre tú me entiendes con el dolor de mi alma sin servilleta mi hermano y yo ven acá aprieto no así no le exigiste la servilleta que no había ni servilleta que se hubiera acabado ya no 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 o sea tenemos que ser organizados yo creo que son cristianos en el sentido del cristiano que el cristiano exige mucho tenemos que ser organizados y más consciente guau hace ese precio un hondón mi hermano sin repollo tampoco a ese precio y uno taco a mí me dolió mi hermano no taco con un que es una vaina 200 pesos la vaina que tú compras lo como se llama los utensilios y que los ingredientes que se le entra uno nacho ahí de los tópticos sí con un chin de vaina un chingo de queso derretido 200 pesos y yo no pero yo yo me voy a poner mi negocio para el otro para el próximo concierto el día y ella abusaron de mí pero está bien no concerniente a lo de los artistas ellos tuvieron bien los muchachos metieron mano tú me entiendes o sea yo me lo gocé mi concierto eso sí había un par de gente forzando ahí ya había un pana que yo no me acuerdo el nombre que iba a decir que ha metido una producción y la gente mi hermano estaba hasta aquí ya y se sentó mira yo creo que esa fue una decisión un poquito errónea el ponerse mucha primero duró como diez minutos para salir y todo el mundo esperándola entonces ahí el productor del evento que parece que era promotor de madrid lara aprovechó y colocó varias canciones de madrid lara en lo que el tipo en lo que el tipo salía porque realmente hasta embalada no dieron madrid lara es verdad porque el tipo realmente no estaba en eso no estaba en trabajar y yo no sé qué fue lo que le pasó porque oye otra queja para esa gente de npa mira ellos deberían hacer algo con la artista o sea deberían agilizar un chismán porque uno dura como cinco o diez minutos con la luz se apaga si uno sabe de uno cuando va a cambiar de un artista a otro cambiando desmontando una bocina desmontando unos platillos cambiando el batería concho de mi hermano todo ese tiempo esas son cosas que que pasan en la mayoría de todos los conciertos pero yo entiendo habían dos baterías claro yo creo que en lo que un artista iba cantando el que iba detrás podía ir montando lo de la batería del otro lado porque había dos baterías y eso nadie le iba a prestar atención porque todo el mundo lo que estaba viendo era el artista todo el mundo lo que estaba en gozadas claro pero después de poder el concierto tuvo bien pero muchísimas gracias a np productions y ángela del programa oír de fe quienes fueron los que nos permitieron poder estar allá y darle un poquito un poquito de cobertura a todo lo que fue el concierto unidosfez y gracias a los artistas que de una u otra forma aceptaron el acercamiento y colaboraron con nosotros y nada esa es la queja tuya que tiene con esa gente sino ellos pero ellos también realmente el concierto tú bonito yo le doy gracias a ellos porque realmente bueno me regalaron también un polo del concierto el cual un solo bonito éramos uno cuando te damos dieron un solo ok bueno que te digo pero la realidad es que la actividad se dio muy bien se dio bien con eso con si yo le ponen un chismas de su parte y corriendo a la hora que dijeron eso cuánto sí pero uno estaba fuera escuchando la música y uno parado y yo con choque su bella eso fue un problema de logística de las personas que ellos buscaron para valer en calgue porque miren altar en altar fue esa misma semana y de que hubo un mejor organización yo lo comentario yo quiero que no fueron los productores de altar tú sabes no sé pero ellos tienen su página luego a los seguimientos fue muy buena organización tú me entiendes y bien los comentarios mucha gente que ya va con con la gente dnp porque la tú sabes lo malentendido la vaina una gente se colaban por allá dije que entraron unos cuantos así guillado entonces fueron a gracias el cierto mira a fin de la historia lo que queremos es que tengan un poquito más de d organización porque mira yo salí varias veces afuera el área de arriba en general había muchas ventas y yo subí yo subí varias veces y tú sabes qué qué en en ninguna de las puertas en el área de arriba habían personas que estaban mirando si tú tenía un cintillo en la mano si tú tenía un carnet de prensa si nada después de como la nueve de la noche eso estaba ruling no porque ya esa hora se entiende ya tú el que entró ahí sin pagar ya ya que a esa hora entonces uno como pendejo de que a las tres compras uno que tú voy a la 10 por el próximo con teoría desde el principio ahora también yo creo que debemos ser un poquito como más consciente y el hecho de tu entre de perder tanto tiempo en que otro artista suba fue lo que hizo que alex zurdo a la que era el artista que todo el mundo está desperado le entreguen tan tarde y la actividad se termine tan tarde tiene que saber que hay gente que aunque ven en un autobús grandísimo de de san pedro de santiago de la vega de esos sitios tú tienes que saber que esa gente se van para la calle a altas horas de la noche tú tienes que tener eso en tu conciencia de que lamentablemente el concierto se dio durísimo pero en la parte de la logística yo creo yo creo que eso deberían de arreglarlo un poquito mejor para que el año que viene cuando hagan unidos fest 2024 rompa sea maduro exacto porque si no y gracias por la invitación y los vaynes y los animadores mi hermano ellos crean como que el concierto era de ellos y ahora y ahora y y hablando y hablando y esta gente porque realmente estaban estaban hablando era esperando que que el artista se prepare para subir y en una de que el sur lo no había llegado y yo ahora sí fue verdad nos vamos a las tres de la mañana pero pero si llegó yo que llegó llegó yo que andaba con una que no se quería ir hasta que no se hasta que no hubiera de sur ya tú sabes bueno mi gente suscríbase al canal de youtube quédese con nosotros ahí lo que las personas que están escuchando el programa en vivo que vamos una pausa comercial una pausa musical todavía no tenemos comerciales así para ponerlo ahí pero venimos ahora así que quédese ahí con nosotros quédese ahí